¿Qué es el Centro de Interpretación Cultural Turístico? Este es dentro de la infraestructura de la escuela que está cerrado, entonces ahí estamos ocupando los espacios necesarios, hemos recogido todas las cosas antiguas que pasó a la historia, que la gente ya no da uso, de las cuales por ejemplo las ollas, los pondos, las cucharas, todo lo demás queremos ahí ir haciendo la interpretación. Por ejemplo, anteriormente se cocinaba en leña con el pondo, las tulpas, después apareció el reverbero, la cocina a gasolina, a gas, ahora la famosa que es inducción. Lo mismo el arado, entonces ahí con unos dos bueyes el arado que se araba a mano, ahora es reemplazado por el tractor agrícola. Entonces así hay otras cosas más que eso vamos a exponer, lo mismo de las monedas antiguas, de los billetes antiguos, que fue de nuestra plata el primer dinero donde la gente se movilizaba. Parte de nuestra historia. Lógicamente, entonces toda esa historia de los atractivos turísticos que tenemos, vamos a hacer galería de fotos, estas cosas, entonces va a ser un centro muy bonito, atractivo, que eso va a demostrar la historia, al menos vamos a invitar instituciones públicas, privadas, escuelas, colegios, para que vengan y ahí dar a conocer cómo fue la parte histórica de la gente que hemos vivido de ahí. Sí, entonces de ahí tenemos así mismo otra sala para dar cines, otra salita para recoger todas las cosas que las mujercitas laboran, apoyar con la parte económica los tejidos. Queremos exponer ahí, entonces para que ellos nos dejen y nosotros ayudarles vendiendo. Entonces cuando se venda, tenga su dinero, cuánto valió el objeto, tenga. Entonces tenemos así mismo que vamos a seguir incentivando la medicina ancestral, que eso también se está olvidando, se está yendo de nuestras manos. Entonces de todo eso está concentrado ahí en la escuelita. Luego de eso tenemos la ruta turística que se le ha denominado la ruta turística del Cerro Milagros, el Huingopana. Entonces consiste en que llega la ruta turística, tenemos en la loma, hemos considerado, haciendo las investigaciones, el mirador, el pingullero. Eso también se está terminando, nunca se le ha tomado en cuenta, el pobre pingullero, el que tocaba el tambor, se acabó. Pero nadie hemos resaltado en honor a ellos, entonces por lo menos queremos tener presente el nombre. Luego de eso salimos, nos vamos, pasamos por los Chichas Chicos, Chichas Antonio, en los Chichas Antonio y Grande hay una poca cantidad de páramo. Entonces ese páramo es un atractivo, hemos estado luchando que la gente considere, proteja y cuide. Entonces ahí están trabajando las artesanías de paja, del cigse que tenemos, a veces la gente quema el cigse. Entonces se ha dado una capacidad para que ellos trabajen, pequeñas cosas no, y eso viene de la imaginación de la persona. Salimos de ahí y nos vamos por la comunidad de Manchacazo, existe un santo súper milagroso que es el santo de los militares y de los policías. Que todo que quiere ser policía se va allá y es bendecido y él cruza. ¿Cómo se llama el santo? Se llama San Ignacio de Hoyola. Entonces es un santo antiguo que ni nosotros somos de ahí, a veces hemos desconocido. Ahora que se ha hecho la investigación, se ha llegado a la veracidad que hay este santo. Entonces ellos tienen así todas las cosas que la gente viene a agradecer por el milagro que lo ha hecho. Hay fotografías. Entonces ahí también los compañeros están pensando en abrir un sitio donde exponer las cosas que han dejado. Salimos de ahí y nos vamos a Yanagurco. En Yanagurco tenemos una organización pie de cría que están produciendo los borregos chilenos, en las cuales ellos también se les está yendo súper bien. Luego de eso terminamos en el cerro Wingo Pana, que está considerado el cerro del amor, un cerro bastante milagroso donde la gente inclusive pagan las misas, van a hacer las fiestas. Si alguien de una pareja está en días de separarse, va allá a los 4.600 metros de altura, la punta del cerro es una brisa que le limpia totalmente las malas energías. Entonces paga unos dos centavitos al cerro y él baja sumamente con otra mente, más ganas de seguir viviendo y de vivir el amor. Entonces eso consiste en la ruta turística que vamos a inaugurar el día viernes 7 de abril, que estamos invitando a todas las instituciones, autoridades para que nos acompañen. Aparte de eso también se va a hacer un ritual que viene algo, lo que es de que nos haga las limpias, las malas energías, nos deje limpiar todo el espacio para de ahí empezar. Entonces va a estar bastante interesado por la tarde, vamos a tener encuentro de danzas, que hagan las presentaciones, o sea vivir una fiesta. Claro que los problemas están, pero también lo más interesante también es estar un momento alegre, por lo que eso nos alimenta el espíritu. Entonces eso desde ya le invito a usted también como medio de comunicación que todos acudan a cubrir, a ver las cosas que vamos a hacer este 7 que está organizando el gobierno parroquial de Canchal.